El hombre se vuelvo boliche, su ginebra se pidió, la miró bajar despacio, la tarde se acomodó. Juan Boliche, Juan Boliche, Juan, Juan Boliche, Juan, el hombre se llama Juan. Juan Boliche, Juan, tiene la mirada turbia, siempre va muy inclinado, como volviendo al pasado. Tengo una vida de pobre, a veces lamenta Juan, apenas me pago el vino, yo nunca puedo invitar. Pero Juan Boliche, Juan Boliche, Juan, Juan Boliche, Juan, y tengo la vida vieja. A veces lamenta Juan, trabajé hasta jubilarme, pero nunca sobró pan. Tengo una vida de pobre, a veces lamenta Juan, apenas me pago el vino. Yo nunca puedo invitar, pero Juan Boliche, Juan Boliche, Juan. Juan Boliche, Juan, los astro y aver video preparado, видos que te viva el vino.